Llegó el momento, mucho tiempo ha pasado El fin de tu mensalgo llegó, estás preparado Es una guerra interior, entre las construcciones Un corazón que reloj, testigos fuiste al hacer El fin de tu mensalgo, estás preparado Tú puedes evitar, sentimiento está Ya te hecha una duda, te quiero a los dos Con el sofá del amor, peleando por la fe de mi valor Luchas al final, caballero real, que cuando salga el traidor Desata el poder de tu energía Su centro vital, tu nuevo amanecer Pero el paso del tiempo no es mortal No es mortal, caballero real, que cuando salga el traidor El guerrero, estás muriendo, tu sonamiento, frustraciones y temor Estás matando, el demonio, un corredor La pasión, el pañuelo, que cuando salga el traidor La pasión, el pañuelo, que cuando salga el traidor La pasión, la pasión, el pañuelo, que cuando salga el traidor La pasión, el pañuelo, que cuando salga el traidor La pasión, el pañuelo, que cuando salga el traidor Gracias por ver el video.